Vean lo que le manda decir Ronaldo a Hugo Sánchez directamente. Han surgido estos nombres en Brasil como Guardiola, Ancelotti o Mourinho. No veo un problema con que sea un entrenador extranjero quien dirija Brasil. Ahora va a haber una discusión grande sobre el futuro del entrenador de Brasil. Veo con muy buenos ojos esos nombres. ¿Qué le parece, profe Osorio, que un fútbol tan arraigado a sus raíces, a su gloria, a sus grandes héroes como Brasil, de pronto una figura como Ronaldo abra la posibilidad de que un técnico extranjero, además usted, profe Osorio, dirigió en Brasil, conoce a la hinchada brasileña, que un entrenador extranjero dirija Brasil. Bueno, Ronaldo tiene todo el derecho y la autoridad moral para decir lo que considere apropiado. Pero yo personalmente veo muy difícil un técnico extranjero dirigiendo en Brasil. Tampoco me lo imagino, por ejemplo, en Argentina y ni en Uruguay. De ahí para adelante sí, en cualquier país suramericano dirigen extranjeros. Pero esas tres potencias, no, yo no creo. Y pensaría yo que Mourinho tomaría ese riesgo. Guardiola no creo. Y el señor Ancelotti tampoco. Ahora, para Guardiola no sería atractivo. No, sí, pero precisamente... Y para nosotros no sería atractivo que Guardiola tomara Brasil. No, sí, pero yo digo eso por lo poco que conozco a Pep. Él trató en el 2004, cuando yo estaba en el Manchester City, fue a tratar con el equipo. Y no quedó y se fue para los Dorados de México. Entonces tengo una relación decente con él. No es mi amigo, ni soy su amigo, pero una relación decente. Y siempre me has... Pues a mí personalmente me ha dicho que no, que no le... Que no quiere dirigirse a elección. No, 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 que a Brasil lo debe dirigir un brasilero. Como a los argentinos los dirige un argentino. Eso es lo normal. No, 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 no es lo normal. Porque, pues, a ver, yo entiendo la... Pues un colombiano dirigió a México, ¿no? No, no, yo entiendo la postura de Hugo en ese tema. Y yo ya tengo la mía también. Pero estoy diciendo es que en Sudamérica, es que la realidad es esa. Entonces, fue al Mundial pasado, fue Perú y lo dirigí a Gareca. Fue este año Ecuador y fue al Faro. Argentino. Cuando Colombia fue, fue Peckerman. ¿Cuándo Costa Rica? Cuando Costa Rica fue... Ha traído un técnico colombiano. Suárez y antes Jorge Luis Pinto. Entonces, Martino con Paraguay. Martino con Paraguay. Exacto. Eso, con Chile y todo. Pero a Argentina y a Brasil concretamente no. Y a Uruguay, ¿no? Y a Uruguay creo que tampoco. Esas deben de ser nuestras referencias como mexicanos. Deben de ser esas referencias. Bueno, yo las utilizo en mi país para decir eso. También. Si ellos hacen esto, nosotros deberíamos entonces copiarle a ellos. Porque si uno habla de Europa, entonces a Francia. Lo dirigió en francés. Alemán y un alemán. A Portugal o un portugués. Y al inglés. A Inglaterra, un inglés. Juan Carlos, Luis Enrique acaba de salir de la selección española. Y se abrió un abanico de posibilidades para dirigir a la selección española. ¿Por qué Guardiola no es el director? Porque a lo mejor le dieron continuidad a Luis de la Fuente que venía trabajando con selecciones menores. Pero el cartel, el cartel, sin menospreciar a Luis de la Fuente, no tiene el cartel que tiene Guardiola. Y Guardiola es español, es catalán. Mira, Zidane aparentemente quiere dirigir a la selección francesa. ¿Por qué no va? Pero Deschamps no le ha dado prácticamente oportunidad de caer en su puesto. Guardiola, yo no he escuchado al presidente de la Federación Española decir, Guardiola es nuestro candidato para ser y dirigir a la selección española. ¿Por qué no van a poder? Pero Hugo, ¿tú me estás diciendo que si México de pronto tiene la oportunidad de traer a Guardiola no lo va a hacer porque las selecciones de Brasil, Argentina y Uruguay prefieren técnicos de casa y hay que copiar ese modelo? No me digas eso. Por supuesto. Yo si puedo tener a Guardiola, lo traigo. Hay que morir con los nuestros. No, no. Pues ya estamos bastante muertos con los nuestros. No, no, no. Estamos muy vivos. Quienes están muertos son los que deciden lo que son las estructuras del fútbol mexicano. Pero cuando ya despierten y vivan lo que es la actualidad del fútbol en el mundo, ya lo dijo Roberto, que hay que unas estructuras. Las estructuras, ¿quiénes las ponen y las fabrican? Sí, los directivos. Los directivos, de acuerdo. Ahí tenemos que poner a gente que sepa de fútbol y que sepa imitar a otros países que hacen las cosas bien para un futuro mejor, deportivamente hablando y futbolísticamente hablando. Así no. El caso de Guardiola, a mí me parece que a él, a él en el fondo no le interesa, no, la selección española. No le interesa. No le ha interesado. Por el pago, Rafa. Ni le interesaría a la mexicana. No, no, no. No creo que por el pago finalmente le pagarían lo que fuera. No, no, no. Paga un poco. Sí, por lo que puede trascender. Para mí él es un poco la postura como catalán que ha tomado, que ha asumido en algunos aspectos de índole ajeno al deporte, pero que se ha metido en opiniones como que deja un poco claro, no, que Guardiola no ha pasado por él el interés de dirigir España. Porque a España le tiene que interesar muchísimo que Guardiola fuera el técnico, y no de ahora, de mundiales anteriores. Pero tú crees que a Guardiola, yo le hago esta pregunta que es difícil, pero a Guardiola, Roberto, si tú le pones, Rafa, si tú le pones a Guardiola la elección de Brasil o España, lo dejas en el predicho, ¿eh? A ver, aquí Hugo habla de un tema de pasaportes, habla de un tema de nacionalidad, y yo creo que esto es un tema de fútbol, no lo llevemos más allá, es un tema de fútbol, ¿qué importa qué nacionalidad tiene el entrenador? Si es bueno, si es capaz, si es inteligente, como lo fue Osorio dirigiendo la selección mexicana de fútbol, pues para mí Osorio era bienvenido a la selección mexicana. Yo no estuve de acuerdo, ¿eh? No, está bien, tú lo estuviste de acuerdo. Y él lo sabe perfectamente porque él sabe que lo respeto mucho, pero yo como mexicano quiero que sea esa línea, y ahí lo manejan otros países, soy yo el que comenta eso, que me quieren seguir mucha gente, y muchos mexicanos, bien, que los que no me quieran seguir esa idea, cada quien es respetable que decir lo que quieran. Pero creo que la línea a seguir es así. Roberto. Yo creo que Guardiola no ha dirigido a ninguna selección porque no le ha interesado, ¿no? Y claro, me lo imaginaría primero con la selección española, por todo lo que implica su conocimiento y por la identidad y porque a él, tal vez un sueño para él sería alguna vez ser campeón con España, que podría hacerlo. Pero si no es España, a mí no me disgustaría nada con una selección como la brasileña. O sea, si ya me dijeron este y este y este y este brasileños con planteles muy poderosos y resulta que no les alcanzó, ¿no será que a nivel de entrenadores no competimos con los mejores? Y yo sí creo que Guardiola es mejor que cualquier técnico brasileño, si lo creo. Y que cualquier técnico mexicano también. Bueno, sí, son técnicos de otro nivel. Yo no sé si Ancelotti, Klopp les interese, Mourinho creo que ya está un poco obsoleto en algunos sentidos. ¿Qué selecciones nacionales ha dirigido Guardiola? Ninguna. No, ninguna. ¿Qué equipos de medio pelo ha dirigido Guardiola? Ninguno. Bueno, pero siempre ha dirigido al más alto nivel, hubo que es más complicado. Cuántas selecciones ha dirigido. ¿Cuántas selecciones ha dirigido? ¿Pero qué estás dudando de la capacidad de Guardiola? Solamente es que no porque funciona aquí, va a funcionar acá. Y no porque gane millones y millones de euros en el Manchester. Yo creo que si México tiene oportunidad de la Guardiola, le va a pagar las selecciones. Bienvenido sea Pep Guardiola, de regreso a México. ¿Tú crees que le interese a Guardiola? No creo que le interese.